Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Katerina Pérez, doña de Piñata Fiesta en Holanda y hoy tengo para ustedes un video de, bueno, cómo hacer un chuponcito, pero esta vez para un niño. La otra vez les había compartido cómo hacer un chuponcito para una niña. Entonces ahora no voy a volver a hacer la estructura porque es exactamente la misma, solamente que para que ustedes tengan una idea más de cómo hacerla en versión, digamos, para un niñito. Entonces les muestro la piñata y si quieren ver cómo la hice, la estructura, por favor cliquen aquí arriba que van a ver paso a paso cómo es de que hice toda la estructura y los pasos son exactamente los mismos para esta piñata, ¿ok? Bueno, se las enseño. Es esta la piñata, simplemente la hice de color azul, bueno, tonalidades celestes, azules porque es un niñito. Le puse el pajarito, en la otra piñata era el pajarito rosado, bueno, en esta es azulita, con su listón arriba. Es el chuponcito, el mismo que hice la otra vez, en versión rosada. Y bueno, eso es todo. Tiene la, como se ven, como verán, tiene la cuerda por aquí arriba que sale así, ¿ok? Y la abertura está, para poner las cosas está aquí, ¿ok? Esta es la abertura que como ven no se ve. Por lo general, yo siempre trato de que no se vean las aberturas en mis piñatas porque así se ve más bonita, más estética y más, tiene más armonía en vez de ver ahí un hueco ahí, digamos, muy notorio, ¿verdad? Bueno, chicas, eso ha sido todo. Cualquier cosa, sus comentarios abajo y para todas aquellas amigas que están interesadas en una, en aprender de manera más personalizada o si quieren saber cosas más específicas que de repente no se pueden explicar en un video o... Entonces, por favor, también les dejo aquí arriba el link de un video informativo sobre unas asesorías personalizadas que estoy dando y que, bueno, en ese video van a entender cómo funcionaría, cuál es el costo y para quiénes va dirigido, porque en general esas asesorías yo creo que no son para las personas que de repente hacen eventualmente una piñata o de repente para uso personal, pero si ya quieren dedicarse a esto como un negocio, entonces, bueno, ahí yo les puedo dar todos los detalles al... así minuciosamente y les puedo informar cómo se hace para esto e incluye una llamada, una videollamada, es decir, es una asesoría muy activa, es decir, no es pasiva, no nos vamos a comunicar por email, sino más bien vamos a tener una comunicación con video, de esa forma yo les puedo enseñar en vivo cómo es de que se hace o qué es lo que ustedes quieren saber específicamente, ¿ok? Bueno, para todas aquellas amigas interesadas, el video está aquí arriba, el link, véanlo si les interesa, contactenme a mi cuenta email y bueno, chicas, eso ha sido todo, un besito grande, gracias por suscribirse a las nuevas personas que se están suscribiendo y si les gusta, denme un like, ¿ok? Besito, gracias, chao, simplemente positiva, chicas, y hasta el próximo video, un besito, bye.